Los peces se fueron por nosotros. Deberíamos comprar algunos camino a casa, si no mi hermana se burlará de nosotros. Anoche le propuse matrimonio a Feride. ¿Qué? ¿Y me lo estás diciendo hasta ahora? Muy bien, felicidades. Vamos, dame un abrazo. Basta. Ni siquiera sabes qué me dijo. Seguro te dijo que sí. Y ha estado enamorada de ti durante años. Solo que no te dabas cuenta. Creo que no fue demasiado tarde. Así que pronto tendrán una boda. Pero papá podría volverse loco. No me importa. Si intenta detenerme, me perderá. Pero sabes que Feride es muy sensible. Ten cuidado. No dejes que la molesten. Ayala, es mi hermana. ¿Nos descubrió? Estoy hablando con la mejor hermana del mundo. No digas esas cosas. Son en vano. Yo pensé que también iría. Es que no lo planeamos, hermana. Kunate no pudo dormir. Por eso decidimos venir. Ah, ah. ¿Por qué no pudo dormir Kunate? Pues no lo sé. Estoy bien. No hay problema. Solo intenta burlarse. Oye, suéltame. Te perdono solo por hoy. Pero si pasa de nuevo, me las van a pagar. Están locos. Ayala. Me pregunto qué le pasó. ¿Por qué no pudo dormir? ¿Sabes algo de eso, Feride? No, Jelvis. Ayala. Me olvidé de ella. Le prometí que la llevaría a la escuela. Pero qué irresponsable eres. Entonces vámonos lo más pronto posible. Hola. ¿Se puede saber dónde estás? Oye, mi amor. Voy en camino. Llego en diez minutos. Sabía que lo habías olvidado. Date prisa. Estoy esperando como tonta afuera. Ya no tardo en llegar, mi amor. No te preocupes. En este momento voy para allá. Más te vale. Nos vemos, amor. Kunate. ¿Puedo darte un consejo de hermanos? Ya activaste la bomba. Arrójala antes de que explote. Dile a toda la familia que te casarás con Feride. De cualquier modo, no tenemos nada que esconder. No había dicho nada hasta ahora porque ella no quería. Se los diré a todos en la cena. Entonces hoy no estaré en casa. Osmán Cozán reaccionará no sé cómo. Gracias por tu apoyo, hermano. No hay problema. Dije que en diez minutos. Si no, ella me matará. Vamos. Vamos. Gracias por ver el video.